Ciencia para proteger el mar ¿Por qué debemos proteger las aves marinas? Son importantes indicadores de la salud de los océanos y sus recursos marinos. El saber de sus poblaciones, migraciones y alimentación nos entrega señales del estado de los ecosistemas y sus cambios a lo largo del tiempo. Chile pertenece al Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles. Estas aves han sido las más afectadas por la captura incidental en las actividades pesqueras, por lo que la cooperación internacional es necesaria para su conservación. En la pesca se evita capturarlas realizando calado o pesca nocturna, usando líneas espantapájaros, eliminación de desechos por la banda opuesta al calado. Los albatros son aves marinas migratorias de gran tamaño que circunnavegan por los océanos. Un aporte a la cultura científica. Explora Valparaíso con la colaboración del Instituto de Fomento Pesquero. Explora Valparaíso con la colaboración del Instituto de Fomento Pesquero.